Hace un año subí el primer video relacionado con el metal y el cuerpo un punto de partida para lo que es el canal hoy en día, en esta ocasión les traigo la segunda parte de este video con el fin de sugerir algunos documentales relacionados con esta temática y los cuales me han servido bastante para extraer información útil para los videos. No siendo más, vamos con la recomendación. El antropólogo y director de cine Sam Doon es reconocido por sus documentales relacionados con este género, analizando el impacto social y cultural que este tiene en diferentes países del mundo. A raíz de su primer documental, A Headbanger's Journey, el antropólogo canadiense recibe varios mensajes por parte de muchas bandas en todo el mundo. Así que decide viajar a algunos países que han sido afectados por la guerra, las dictaduras y los gobiernos conservadores. De esta manera, dio vida al documental Global Metal, el cual muestra la lucha de las bandas por salir adelante en medio del complicado contexto que tienen que vivir a diario. Además, muestra cómo el metal se ha expandido en todos los rincones del mundo, donde muchos ni siquiera tenían idea que se disfrutaba de este género musical. Este es sin duda un documental a la altura de este género y que muestra cómo el metal se abre paso como una expresión cultural en todo el mundo. Lemmy Kilmister es uno de los íconos más grandes de la historia del rock and roll y el metal. En su documental titulado Lemmy, se habla acerca de su carrera musical, lo cual permite tener un acercamiento con lo que fue su obra. Además, se habla sobre cuáles eran sus aficiones y cómo empezó en la música. Todo esto contado por el mismo Lemmy, quien le abrió las puertas de su casa al público por medio de este documental, cargado de muchas anécdotas y curiosidades de este artista, el cual se inmortalizó a través de su música, dejando un legado incomparable, llegando a ser considerado como la reencarnación del rock and roll. Este es un documental que todo fan de Motorhead debería ver, el cual cuenta también con la participación de músicos allegados que narran cómo su influencia jugó un papel importante en la carrera de cada uno de ellos. El siguiente documental sin duda fue uno de los que más me llamó la atención y del cual hice un video hace algún tiempo. Dream Deceivers es un documental que habla sobre el juicio al cual fueron llevados los miembros de la banda de heavy metal Judas Priest, culpados de incitar a los jóvenes al suicidio por medio de mensajes subliminales en sus canciones. La denuncia fue hecha por los familiares de dos jóvenes que se dispararon en la cabeza con una escopeta en el año 1985. Uno de ellos murió inmediatamente, mientras que el otro sobrevivió pero quedó con su rostro completamente desfigurado. A lo largo del documental se muestra cómo se desarrollaba el juicio en contra de la banda. Los testimonios de los familiares de los jóvenes, así como las supuestas pruebas que tenían en contra de la banda. Te invito a ver el video que hice sobre este tema, así como el documental, el cual muestra cómo ha sido estigmatizado el género musical y blanco de muchas acusaciones sin fundamentos sólidos. Heavy Metal in Baghdad, narra la historia de la banda iraquí Akra Sikauta, la cual tuvo que convivir constantemente con la guerra y la censura en su país, pero a pesar de todo ha luchado incansablemente desde sus inicios para sacar su proyecto adelante. Durante el desarrollo de este documental, se puede observar cómo eran sus vidas en Baghdad durante el régimen de Saddam Hussein, y cómo entre riffs de guitarra y los constantes bombardeos se las arreglaban para hacer música. Las escenas que se muestran durante el desarrollo de la historia, así como sus anécdotas, son bastante impresionantes, ya que el hacer metal en ese país o rebelarse en contra del gobierno les podía salir muy caro. Finalmente, la banda viajó a Estados Unidos, y desde allí su carrera musical continúa. Este es un documental que muestra cómo se pueden cumplir los sueños si se trabaja duro y se le apuesta a lo que se ama, tomando como ejemplo a una banda que se ha convertido en un icono de la perseverancia a nivel mundial. No Did Yet es el documental del guitarrista Jason Baker, el cual es considerado como uno de los más virtuosos de la historia, quien después de tener una carrera exitosa y prometedora fue diagnosticado con una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, la cual le hizo perder la movilidad de todo su cuerpo a excepción de sus ojos. En el documental se habla sobre su carrera musical y cómo de un momento a otro pasó de estar en escenarios junto a músicos muy reconocidos, a estar postrado en una silla de ruedas sin poder moverse, a causa de una enfermedad que en la mayoría de los casos es terminal. Sin embargo, Jason no se derrumbó por esto y a pesar de que los médicos le daban solo unos años de vida, en la actualidad el músico continúa componiendo utilizando sus ojos y gracias a que su padre encontró la forma de comunicarse con él, su carrera musical continúa. De hecho, sus composiciones siguen siendo a un nivel impresionante, lo cual refleja que Jason Baker nació para hacer música a pesar de la adversidad. Este documental está cargado de nostalgia, ya que se muestran escenas de su juventud junto a músicos como Marty Friedman, en las cuales se revela su carisma y nobleza. Jason Baker muestra cómo su fuerza de voluntad ha sido más fuerte que su enfermedad. Si el video te gustó, te invito a de like, compartir y suscribirte, ya que próximamente estaré subiendo más videos. También a que me sigas en las redes sociales, así como a que actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización del mismo. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias!